Bueno, hello cositas guapas, ¿cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con No Thank You para todos vosotros en la ruta de Koichi, obvio. Madre mía, la verdad las cosas que nos han estado pasando en esta ruta es... es inusual. O sea, ¿quién nos podría decir que de repente Haru se enamoraría así a lo loco de repente y nos llegaría a pasar un montón de cosas? La verdad es que la ruta de Koichi... si tuviera que votar, yo la votaría como ruta verdadera, no sé vosotros. Pero bueno, vamos a seguir adelante entonces con esto. Trabajé realmente duro de nuevo hoy. Me dirigí a casa una vez que terminé de trabajar. Tuve que hacer unos pequeños trabajos por todo el lugar hoy y tuve que ser realmente cuidadoso, así que estaba bastante exhausto. Iré a casa, tomaré una ducha y me dormiré con cejotas. Creo que acabo de ver algo moviéndose en la basura por ahí. Hay algo moviéndose por ahí, algo... parece como una persona. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Bum, bum! Por un momento pensé que nos lo habíamos cargado. ¡Ay, madre mía! ¡Bernudo alivio! Si no me iba a sentir mal con mi conciencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú... Oh, eres tú. Bum, bum estaba concentrado en la basura. Él tenía cicatrices y moratones en su rostro. Parecía como que había sido golpeado. Ah, ¿qué es lo que hiciste aquí? ¿Otro bonan annesia? ¡Joé, macho! Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta es mi frase. ¿Puedes levantarte? Sí. Ahí, perfecto. Hacé mi mano hacia Bum, bum. Él tomó mi mano, pero su mano estaba temblando un poco. ¿Él está asustado? Vale, aquí vamos. ¡Uy, to... Seba o kagiru, né? Lo siento por los problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jajaja. Si se ha ido a la mujer, hay un hombre que se ha venido. Es como un hombre. Ay, me encontré con una chica y un chico se mostró. Y puedes llenar el resto. No sería la tía del primer caso, ¿no? Porque si no, creo que lo entiendo. Jingo o jito que te atas. Fue mi propia maldita culpa. Bum, bum dijo con su sonrisa usual, pero su cuerpo seguía tembloroso un poco. Algo parecía fuera de lugar sobre él. No puedo solo dejarle de esta manera. Parece más pálido, es mi impresión. Por el momento supongo que le llevaré de vuelta a mi casa. ¿Dónde está más pálido? ¡Hola! ¡Vámonos! Aquí, pasa. Ah, no puedo. Creo, sinceramente, está más pálido. Oh, gracias. Traje a Bum Bum de vuelta a mi habitación y le senté... en mis sábanas. Mira a este hombre mayor, emborrachándose en el bar y causándome problemas. No voy a decirle que no debería intentar salir con chicas, pero realmente debería... Debería trazarse hasta ahí si las cosas se vuelven agrias. Realmente no tienes nada aquí. Sí. Mira, mira, es un gran problema. Debería ir a la casa, ¿verdad? Sí, verás, tengo amnesia. Probablemente me iré tarde o temprano. Entendido. Ya veo. Así que al menos puedes darse cuenta del momento, ¿eh? ¡Oh! Bum Bum cogió a CJ cuando él vino hacia él y le acarició su cabeza. Él era muy gentil. Realmente no creo que él sea una mala persona. Aquí, algo de agua. Lo siento por esto. Bum Bum tragó el agua que le di. Él debía de haber estado sediento. ¿Estás seguro de que no deberías ir a un hospital? No, no hay nada más que le dices. Son solo algunas cicatrices y moratones. Eso es bueno, pero... Bueno, eso es bueno, pero... Gracias. Gracias por encargarte de mí. Vamos a... Ah, espera. No, pero... Tómalo, es lo menos que puedo hacer. ¿Qué? Bum Bum colocó una nota de 10.000 yen y empezó a irse. Eso no es por lo que iba. No necesito dinero. No necesito dinero. Solo siéntate. No, yo... No, yo... Vamos. Forcé a Bum Bum a regresar a donde él había estado sentándose. No te salvé porque necesitase dinero. Un majo. Además, mientras estoy aquí tengo unas cuantas cosas que me gustaría preguntarte. Hey, Bum Bum. ¿Por qué ¿Por qué estás investigando al viejo? Eso es lo que he explicado. Pero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no necesitas las medicinas? ¿Por qué? No... Pero... Esto fue una mentira. ¡Ay, Anabi! ¿No es así? Solo hiciste esto... Solo hiciste esto... porque querías drogas, ¿cierto? No... Es un poco... ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro que suenas confiado. Eso es lo que he visto. Porque sé que mucho de esto es cierto. Juzgando por su actitud ahora puedo decir que él me dijo lo que él me dijo en la... en el... bueno, en el restaurante antes no era enteramente cierto. Habla, Bum Bum. Habla conmigo, Bum Bum. Quiero saber la verdad. Te ayudaré si hay algo que pueda hacer. Además, quizá hablar a alguien sobre ello te hará sentir un poco más seguro, ¿no es así? Yo es lo que creo. Creo que a veces por mucho que una situación sea difícil está bien eso de tener a alguien que te escuche. Te hace sentir mejor, te hace saber que hay alguien a tu lado. Eso es lo que me gustaría ser a veces para vosotros, ¿sabéis? Porque sé lo que es estar en una situación difícil. Bueno, lo dejo. Sí, quizá. Bum Bum dijo y dejó escapar un pequeño suspiro. Y entonces... No, bastides que me vas a dejar con la intriga, ¿eh? No, 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 no. O eso me va a hacer un ninja. ¿Un ninja con Bum Bum? No. Esto es la entera razón por la que estoy investigando al señor Inui. ¿Pero? Fue una hora más tarde. Bum Bum me dijo todo. Como que había soltado todo lo que había estado atesorando en su corazón. Hubo algunas cosas que no entendí demasiado bien, pero creo que tengo la idea general. al final es todo mi culpa. He hecho cosas que no pueden ser solo excusadas como indiscreciones juveniles. Todo comenzó cuando Bum Bum era un reportero del periódico. De vuelta, cuando Bum Bum estaba trabajando en las noticias locales para un mayor periódico, él estaba persiguiendo una historia con uno de sus compañeros de universidad. Pero él sobreactuó y lo jodió. El objetivo de la investigación se atrapó en ellos y secuestraron a Bum Bum. Merezco tu regañina. Fui demasiado suave y le vendí. Ellos solo me golpearon un poco y me engañaron y yo solté mis agallas. Pero Bum Bum no había enseñado en detalle quiénes eran estos tipos que te estaban investigando, ¿cierto? ¿Esto? ¿Esto? Hicimos acercándose. ¿Esto se acercó? ¿Esto se acercó? ...es que no hay que hacer nada de vida. Pero... Él me advirtió. Él me dijo de no investigar demasiado profundamente porque... Si no éramos cuidadosos, nuestras vidas podrían estar en riesgo, pero... ...es que me llamaba como un personaje de la película. Yo no puedo conseguir nada. No puedo ser. Sería un héroe. Pensé que funcionaría como en las películas. Pensé que podría hacer cualquier cosa, arreglar la situación. Pensé que podría ser un héroe. De alguna manera, tuve esta idea en mi cabeza. Boom Boom dejó escapar un gran suspiro, a la vez que él agachó su cabeza. Como resultado de la información que Boom Boom había dado cuando su objetivo lo secuestró y lo engañó, su esposa de la universidad y su joven hija fueron violadas. ¡Ay, Dios mío! Al final de todo, los tres fueron forzados a cometer suicidio. ¡Ay, Dios! Justo antes de que él muriese. Lo mañero de Boom Boom dejó un mensaje en la máquina de respuestas de Boom Boom. Aquella voz, su voz, sigue cazándome hasta este día. Mi esposa, mi hija. Ellas no tenían nada que ver con esto. Pero creo que eso es porque tu amigo era un poco demasiado ingenuo. Acordando con lo que Boom Boom me había dicho antes. El compañero de Boom Boom fue demasiado lejos a la vez que se estaba divorciando de su mujer en un intento por proteger a su familia a la vez que persiguió la historia. Él probablemente nunca le dio a Boom Boom las particularidades tampoco para protegerle con la oportunidad de que llegase a esto. Pero eso no importaba a la gente a la que ellos dos estaban persiguiendo. Las cosas terminaron de esta manera porque era lo suficientemente ingenuo como para pensar que sería suficiente hacer a estas personas sobreoservar su familia. No creo que es todo tu culpa aún así, Boom Boom. Boom Boom se quedó en silencio. No estaba realmente intentando confortarle, solo estaba diciéndole la verdad. De todas formas. Así que esto sucedió y tú perdiste la voluntad de hacer cualquier cosa. Pero tú tuviste suerte y obtuviste otro trabajo. Y cuando tú empezaste investigando algunos recientes incidentes, tú descubriste una conexión entre tu compañero y el viejo. ¿Es así? Sí. Esta es la parte por la que estoy más concierne. Aparentemente, había alguna clase de conexión entre el viejo y el compañero de Boom Boom. En lo alto de esto, Boom Boom obtuvo su trabajo de vuelta gracias a la intercepción del viejo en su comportamiento. ¿Por qué el viejo ayudó a Boom Boom, alguien que él nunca había conocido? Y más que eso, sin ser explícito sobre ello tampoco. No sé por seguro si estoy en lo cierto, pero creo que el viejo podría haber sentido como que él le debía a Boom Boom algo a causa de la muerte de su compañero. Y esto es probablemente por lo que él empezó cuidando de Boom Boom, quien estaba lánguidamente sobre el accidente. Y eso parece ser como Boom Boom comenzó a investigar al viejo. Una vez que él se dio de cuenta de que había una conexión entre su compañero y el viejo, él probablemente sospechó que su compañero podría haber estado investigando algo. ¡Ostras! El señor Inui perdió a su familia hace 16 años. Primero su esposa y madre en un accidente de coche, y entonces su hijo de 6 años desapareció cortamente después. El crimen fue que el crimen fue que se despegue a un hijo de la hija, y que fue que el crimen de la policía se despegue a la policía. Aparentemente él salió de su trabajo como un detective de policía, porque él se volvió completamente absorto en la búsqueda de su hijo, y terminó exponiendo los crímenes de alguien relacionado con la policía. El crimen de la policía de la policía de la policía, y que fue un hijo de la policía de la policía. ¿Vale otro? A ver, a ver. Navi, vamos. Navi, vamos, que estamos en una situación muy seria. Esto al menos lo veo muy serio. ¡Ostras! Pedazo de historia nos ha contado. Navi, muestra tu hermoso teclado. Gracias. Ah, bueno. Solo fue eso. Venga. Pero me co... El culpable de la abducción del niño y el acaso de asesinato resultó ser el hijo de un burócrata. Él fue transferido a un puesto en medio de ninguna parte. Se volvió desilusionado con la fuerza y resignado a comenzar una agencia de detectives. Esto es lo que escuché de un formado compañero suyo. Es en cargo de todo su... Todo su guardado dinero y ahorros en un edificio para la agencia. Construyendo la agencia, perdón. Y usó el dinero y conexiones para continuar la búsqueda por su hijo. Dejando aparte todo esto, él probablemente golpeó una pared en la búsqueda ¿Y esto es cuando él se envolvió en el tráfico de drogas? Esto es lo que creo. La droga que el señor Inui parece estar lidiando, Melt, empezó circulando el año después de la muerte de mi compañero Bumbum suspiró con una expresión seria en su rostro Podía suponer desde su expresión solo cuantos problemas él había ido a través para obtener esta información Y supe que él quería que... que entendiera lo que él estaba pensando ahora Bumbum es que el señor Inui le pidió a tu amigo reportero de empezar esta investigación peligrosa relacionada con las drogas Y tú has estado acosando al viejo para obtener pruebas... para obtener pruebas de ello Yo solo... solo quería saber la verdad Bumbum hizo un grave error porque él no sabía nada E incluso ahora él sigue sin saber mucho de ello Y eso es por lo que él quiere saber la verdad y... y comenzó a investigar al viejo Aún así, por otra parte, si él no sabe la verdad, esto quiere decir... Que él no sabe que existimos Bumbum sigue sin saber sobre nada, excepto Melt Me parece ser que la organización de Haru está con el tema de Melt El verdadero problema es el viejo Aparte me alegra haberme pasado una ruta ya en primer lugar Porque si hubiese ido por el viejo ya Sin todos estos detalles Creo que me habría perdido mucho Mucho Si el compañero de Bumbum realmente murió investigando algo relacionado con Melt Entonces esto no es un tema Un tema cualquiera Pero si esto no fue... El hombre fue un reportero del periódico Y uno apasionado en esto Por lo que Bumbum dijo Él era probablemente un hombre de integridad Si por ejemplo Sucedió que estaba investigando el tráfico de drogas Y el viejo sucedió que le llevó Que le dio una mano con ello O tal vez el viejo Aceptó la investigación Y el compañero de Bumbum cooperó con él Porque Él podría usarlo como material para una historia Esto tendría sentido Pero no parece como el que él estaba envuelto en el tráfico de drogas Él mismo O como que el viejo le hubiera Incitado Así que de alguna manera Tengo la sensación de que Esto no es Muy correcto ¿Qué pasa si él estaba ayudando al viejo a buscar por su hijo Cuando él estaba investigando la existencia de los cuarteles generales Y ellos averiguaron Lo averiguaron y Y le engañaron La gente en los cuarteles generales No matará a alguien de fuera tan fácilmente La limpieza no es barata Ellos ni siquiera le darían tiempo de un día Si Si él solo estaba tras Tras algo a pequeña escala Como un caso de desaparición Solo mira como ellos han estado dejando el viejo a hacer esto tan lejos Cualquiera que se acerque demasiado a nosotros De cualquier modo por posibilidad o necesidad Será tratado y mantenido lejos sin exponerse ellos mismos Por lo tanto Es el mismo caso Que el compañero de Boom Boom Megachi ¿Megachi? No hay lenidad de individuos que exponen un peligro claro y presente a la organización O cualquiera que sepa demasiado De cualquier manera De cualquier manera si busco por el compañero de Boom Boom Debería aclarar las cosas bastante rápidamente Si alguien en los cuarteles generales hubiera Se hubiera encargado del compañero de Boom Boom Debería de haber alguna grabación de ello Y si hay tal grabación Hay una alta oportunidad que el viejo sabe que existimos Me pregunto que debería hacer con Boom Boom por el momento Nea, Boom Boom Ay, madre mía La cosa se está poniendo seria, eh Ostras Ey, Boom Boom ¿Eh? Boom Boom no se puede entender Pero, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Buena pregunta No puedo realmente entender cómo te sientes Pero, ¿qué vas a hacer cuando tú encuentres la verdad ahora? ¿Quieres escribir un artículo sobre lo que de hecho sucedió Y obtener venganza de tu compañero? ¿O quieres hacer algo con el viejo? No, no es así No, nada como esto Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa Sé el miedo que da la gente con la que estoy lidiando Y sé lo débil que soy Nunca quiero ir a través de todo esto de nuevo Sigo sin poder dormir hasta este día El cuerpo de Boom Boom tembló cuando él dijo esto Como si recordase algo No creo que él terminaba... No creo... No creo que solo terminó con solo golpeándole unas cuantas veces Su terror es real Pero él no se detendrá investigando Él probablemente no puede parar No tengo ninguna intención de atacar al señor Inui Mi compañero eligió cooperar con el señor Inui Y yo soy quien cometió el error Es realmente bizarro ¿Eh? ¿Por qué estoy tan desesperado? ¿Por qué estoy tan desesperado? ¿Por qué estoy tan desesperado? Ni siquiera sé por qué estoy tan desesperado De hacer algo y es sencillo que... Por lo que voy ¿Yo lo hice tan desesperado? ¿Qué tal es lo que quiero hacer? Quizás solo quiero convencerme a mí mismo De que hice todo lo que pude haber hecho ¿Qué tal? ¿Pero de que quería ser perdonado? ¿Es de alguna manera como que... ¿Quieres ser perdonado? ¿Pero de que quería ser perdonado? Sí, sí. No sé si eso. Yo solo quiero un menzai que me gusta. ¿Bun-Bun? ¿Bun-Bun? Solo se caiga. Si se caiga, no puedo aceptar eso. ¿Bun-Bun? 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 ¿Bun instrumental en aquella vaga? ¿Bun-Bun? ¿Bun-Bun? ¿Bun al final de esto? Bueno, voy en serio, no sobreactúes. Si cualquier cosa termina sucediéndote, tendré que resistir esto también. ¡Má, casé toite! ¡Tendré cuidado! Pero una última cosa, Bumbun. ¿Sí? Creo que tú tienes la idea equivocada sobre el viejo. No es un hombre malo. Me, por lo tanto, te voy a atrapar el hecho de ese hecho. Así que, por favor, confía en mí y espera. Realmente eres un hombre extraño, ¿sabes? Eso es lo mejor de Haru. Bumbun me dio una sonrisa aliviada. Esto es bueno. Esto es bueno de que él pueda sonreír de esta manera. Entendido. Debería a ti. Vale, confiaré en ti. Bumbun dijo y se fue. No, thank you. Jope. Serio, pedazo de historias. A mí me sorprende tanto las escenas que hay, con respecto a ya sabéis qué, y que sin embargo pueda tener una historia tan profunda. Ah, seguro que trabajé mucho hoy. Tomé una ducha rápida para refrescarme. No fui a ver al viejo hoy, pero precipitarme es probablemente... Ah, esto debe de ser con respecto al caso. Sí. Lo de Aniki. Mokai, people. Lo que quiere decir entonces es que nos estamos acercando al capítulo final. Uno very, very important. No, thank you. Ay. Las cosas habían vuelto bastante éticas. Hiroshi desesperadamente quería salvar a Aniki, así que él se fue con Maki-chan. Yo me precipité un poco, pero decidí ayudar en el bar. No creo que Hiroshi hará nada demasiado alocado. Y estoy seguro de que estará bien si Maki-chan está ahí. Renren, Ryu y yo nos quedamos atrás. El viejo tenía muchas cosas de las que encargarse, así que él ya se había ido. ¿Y este menú solo es el menú de comida? ¿Es que es elegante estar Renren, por Dios? ¿Así que deberíamos intercambiar nuestro menú de comida para aligerar más las cosas hoy? Ah. Sí. Ah, entonces seré el hombre de cocina. Podría también tirar mi sombrero en el anillo. Voy a ser de utilidad considerando las circunstancias. ¿Qué es lo que se puede hacer para ti? ¿Qué puedes siquiera hacer? No se preocupe. No os preocupéis. Solo dejadme la cocina a mí. Estaba preparado y con ganas de ir. Todas las preparaciones están ya hechas y he estado observando a Maki-chan trabajar todo este tiempo. Vale, hagamos esto. Puedo tomar cualquier cosa que me tiréis. Esto. ¡Ese tío, ¿dís? ¿What? ¡Eh, eres demasiado lento! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Espera, estoy haciéndolo ahora mismo! Pensaba que dijiste que podrías arreglártelas. No es fácil, ¿eh? Bueno, nunca pedí por toda esta gente que se mostrase. El bar estaba casi chocantemente ocupado hoy. Mucha gente vino una vez que la noche cayó y estaba realmente... ...con falta de manos. Al paso en el que las cosas estaban yendo. Iba a estar completamente sobre mi cabeza. Es una crisis. Estoy en una crisis. ¿Qué hago? Si solo tuviera alguien con el que pudiera lavar este montón de platos. Miré hacia el monitor en la cocina. Y detecté un rostro familiar. ¡Es Bum Bum! Tal vez esto es una intervención divina. ¡Bum Bum! ¡Échame una mano! ¡Cooch, coch, coch! ¡Por aquí! ¿Qué, qué? Llevé a Bum Bum dentro de la cocina. Podemos hablar una vez que... ...que Asria ha regresado aquí. ¡Pero, por favor! ¡Ayúdame! ¿Ayudarte? ¿Qué? ¡Sólo lava estos platos aquí! ¿Platos? ¿Todos estos? ¡Yep! Es la escena de la cocina de mis sueños. Una montaña de platos. Es demasiado malo que no pueda limpiarlos todos yo solo. ¡Van a seguir viniendo también! ¡Cuento contigo! ¡Dejaré a Bum Bum arreglárselas con esto! ¡Pero soy un cliente! ¡Tú eres el encargado de las cosas solo por hoy! Estoy seguro de que el viejo estaría bien con ello. ¡Así que está bien! ¡Quizá bien para ti! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás en el camino! ¡Vine para coger el siguiente plato! ¡Vamos, Bum Bum! ¡Esogan para que se desvanezca! ¡Vamos, Bum Bum! ¡Vale! ¡Ahora tenemos refuerzos! ¡Ahora podemos pelear! ¡Gambarzo! ¡Hagamos esto! ¡Madre mía! ¡What! ¡Edo! ¡Buen trabajo, Bum Bum! ¡Estoy muy cansado! ¡Estoy exausto! Fueron varias horas más tarde. Bum Bum había terminado lavando la pila de platos. Sus hombros estaban caídos. Él estaba completamente agotado. Parece que él está realmente agotado. Él usualmente... Él usualmente no lava una gran cantidad de platos. Y él estaba en sus pies... en sus pies todo el tiempo. Así que estoy seguro de que... su espalda va a estar matándole mañana. ¡Hey! ¡Sugino, Sarada! ¡Ey! ¿Dónde está el siguiente plato? ¡Uah! ¡¿Más que viene?! ¡Wow! ¿Siguen viniendo? ¡Siguen viniendo! ¡Eso es realmente increíble! ¡Ha sido realmente una locura esta noche! ¡Eso es que me he cansado! ¡Estoy realmente agotado también! Podría haber sido un ligero frenetismo, pero esta es la primera vez que he hecho tanta cocina. Mis manos siguen... Mis manos de alguna manera duelen. Me estaba tomando mucho más tiempo preparar las cosas. Creo que voy a golpear una pared aquí pronto. ¿Qué debería hacer? ¡Estamos de vuelta! ¡Maki-chan! Os tomó suficiente tiempo. Buen trabajo. ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Ninmu完了! ¡Tuvimos el trabajo hecho! Así que... Sí, puedes relajarte. Hiroshi reportó lo que sucedió. Parece ser que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente porque Bun Bun estaba aquí. Esto es bueno de oír. Ellos salvaron a Aniki. Todos parecían aliviados. Yo mismo incluido. Estoy tan... Alegre. ¡Oh, gracias! ¡Sí, pero a ver cuánto nos durará! ¡Qué alegría! ¡Ah! ¡Ya se ha quedado tranquilo! ¡Ah! ¡Las cosas finalmente se calmaron! ¡Ah! ¡Es difícil de estar aquí! Parece que tú tuviste un momento bastante rudo. ¡Ah! ¡Es difícil de estar aquí! ¡Es difícil de estar aquí! ¡Sí! ¡Normalmente estaría feliz de ello aún así! El número de clientes finalmente murió. ¡Oh! Hiroshi y Maki-chan regresaron y Bun Bun finalmente obtuvo un descanso. Él se sentó en el sofá en la oficina, pareciendo verdaderamente exhausto. ¡Nee, Maki-chan! ¡Bun Bun y gohan! ¡Ey, Maki-chan! ¿Podrías hacer a Bun Bun algo para comer? ¿Eh? ¡Ya! ¡Besugi! ¿Eh? No, estoy bien. No tienes que hacerlo. ¡No es bien, Maki-chan! ¡Es un cliente, pero tú me ayudaste a ayudarme! ¡No seas de esta manera! ¡Eres un cliente, pero fuiste lo suficientemente amable para ayudarme! ¡Eres un cliente, pero fuiste lo suficientemente amable para ayudarme! Bueno, fue realmente más como que tú me hiciste ayudar. ¡No, pero no te preocupes por ello! ¡De todas maneras, no te preocupes por ello! Maki-chan colocó un brazo de comida en la mesa delante de Bun Bun. ¡Qué mago! ¡Él es tan dulce! ¡Y él trabaja rápido! ¡Tan típico de él! ¡Ah, gracias! ¡Vamos, come! Bun Bun tomó un bocado. Él lo tragó por un momento. Él lo masticó por un momento, entonces lo tragó lentamente. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Eso es así! ¡Maki-chan lo hizo! ¡Por supuesto que lo está! ¡Maki-chan lo hizo después de todo! ¡Eso es que me ha hecho la comida bien! ¡Es un poco de tiempo que me ha pasado! Se siente como que han pasado años desde que he tomado un verdadero bocado. Él murmuró con una expresión aliviada en su rostro. Parece que la vida es... Su vida realmente ha sido un desastre. Pero me pregunto qué pasa. Hay algo diferente sobre él. Él parece de alguna manera calmado. O como que él ha bajado su guardia un poco. No, no es eso. No puedo explicarlo, pero algo sobre él es diferente. ¿Hm? Bun Bun sigue comiendo a la vez que mentalmente... ...cina mi cabeza. Él estaba trabajando lentamente, ...pero cuidadosamente para comerlo. Bueno, gracias por la comida. Siento por solo comer tu comida. No solo comer tu comida. No solo comer tu comida. No solo comer tu comida. Tú no solo comiste nuestra comida. Hiciste un trabajo compartido justo. Realmente una comida no lo cubre. Tendré que pedir por arreglarlas con él la próxima vez. Cierto. Bum Bun dejó pasar una fervente sonrisa y se dirigió hacia el bar. ¿Vas a casa? Sí. Te llevaré a casa. ¿No sigues teniendo trabajo? Todos están regresando ahora, así que está bien. Así que decidí tomar a Bun Bun a casa. Siento como que no debería dejarle solo ahora mismo por alguna razón. Un poco el風io se ha convertido en un frío. Un poco el風io se ha convertido en un frío. El viento se va a volver bastante frío. El verano va a terminar pronto. ¡Oh, no! Sí, ¿verdad? Sí. Gracias por hoy. Fuiste un verdadero salvavidas hoy. No, si no me hagan un trabajo, no me hagan. Solo me alegro de que pudiera ser de utilidad. Bueno, si hubiera algún otro día, te lo agradezco. Entonces cuento contigo si alguna vez necesito una mano de nuevo. Creo que tendré que pasar. Un poco de una restringida sonrisa apareció en el rostro de Bun Bun. Ahí realmente hay algo diferente sobre él. Algo debe haber cambiado. Pensé y... Un poco de una restringida sonrisa apareció en el rostro de Bun Bun. Vine a decirte algo. ¿Oh? ¿Nani? ¿Qué? Inui-san. ¿Ale va muy bien? Es sobre el señor Inui. No te preocupes por ello más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Realmente no es importante más. ¿Qué tal? No, no. No es necesario. Así que pensé. Supongo que... Solo pienso que no lo necesito más. Oh... Casi parece como que él estaba poseído o algo Pero también parecía como que se había rendido No hay manera de que pueda creer este... este buen momento Lo siento por todo ¿Estás realmente seguro sobre esto? Ah, bien Sí, lo estoy Bueno, si tú estás bien con ello, yo lo estoy también Pero... Respondí intentando mantener la atmósfera ligera Incluso si profundizaba en la... si profundizo en la razón No creo que él hará nada No creo que le hará nada por Bumbun Así que vas a parar de ir tras el viejo Sí ¿Qué vas a hacer ahora? No me parece Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Esto era al... lo mejor conveniente Esto es un adiós ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Por qué? No voy a perseguir al señor Inui más Así que no hay razón para nosotros verlos... vernos el uno al otro más, ¿cierto? Bueno, supongo que esto es cierto, pero... Los humanos han sido nacidos desde el profundo de toda verdad, la decadencia ¿Qué es eso? ¿De qué es esto? Cuando este país se cayó en la guerra de la guerra, se llamó la palabra de un escritor rebelde desde el momento cuando nuestro país estaba en... En su peor estado después de perder la guerra Bumbun dijo en un apropiado tono Todo lo que podía hacer era escuchar Para vivir y caer en la decadencia Esto es el apropiado proceso ¿Hay algún otro pasaje hacia el verdad... la verdadera salvación humana fuera de ello? Oh... Oto... Mise que ir no y tiquiose tarra varri ne Koko madde de iyo Oh, lo siento por mantenerte aquí incluso a pesar de que tienes trabajo No tienes que llevarme por todo el camino hasta casa Bumbun dijo y se detuvo hablando Okulio Te llevo a casa No, esto es lo suficientemente lejos, en serio Oh... Realmente agradecido, me he estado en casa Realmente aprecio todos los problemas que has pasado por mí No fue nada Bien Te deseo el bien Él elevó una mano un poco y caminó hacia la oscuridad Él parecía tan pequeño por alguna razón Imagino que Bumbun va a hacer algo como lo que él dijo Y solo continuar viviendo cayendo en la decadencia Y entonces él probablemente morirá mucho después La brisa haciendo cosquillas mi piel era bastante fría después de todo No, no puede ser No, no puede ser No, 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 no Ya son dos personajes que se mueren No puede hacerme esto No pueden Maldita sea, tengo que resolver esto De todas maneras hay que dejarlo aquí, cositas guapas Espero que de veras hayáis disfrutado con este episodio Yo he sufrido Tanto como lo he hecho yo Y nada más deciros que os quiero muchísimo Muchas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a esta serie Y nos vemos Ni lo dudéis en absoluto en el próximo episodio de No Thank You Para todos vosotros Os quiero Bye